Música Hola, buenos días chicas, chicos ¿Qué tal? Mirad, aquí tengo un paquetito Es un paquetito que me ha llegado De una página nueva Se llama PeggyBuy Bueno, a ver, la página lleva Ya tiempo abierto, lo que pasa que Sí que es cierto que yo por lo menos En los canales En los canales españoles Pues no la había visto hasta el momento Y bueno, pues esta página Es como las Con las que normalmente solemos hacer Los unboxing, pues venden Cositas tanto de Punto de cruz como de punto Diamante, así que bueno Pues para probarla y tal, a ver que tal los Envíos y demás y tal Pues yo escribí Unas cositas, es una colaboración ¿Vale? Y nada Pues la verdad que Lo que me ha llegado Me ha gustado un montón Muy contenta con Con lo que he recibido Abajo Os voy a dejar el enlace Tanto a la página Como a todo lo que voy a enseñaros Y un código de descuento Pues bueno, pues si Os animáis a coger algo Pues para que Tengáis descuento Pues aunque sea para el mío O lo que sea ¿Vale? Bueno, pues os voy a Empezar a enseñar las cositas Y primero os voy a enseñar Un kit de punto Diamante ¿Vale? Quería probar a ver que tal Eran los kits de De punto diamante De esta página Y nada Pues mirad Miren Vienen así En la típica Bolsita De estas Blancas Como suelen venir Los kits de punto diamante Este es De 30 por 30 O sea que no es tampoco De los Super grandes Pero mira Yo me cogí este Que me pareció Muy chulo Y es de pesadilla Antes de navidad Y aquí tenemos A Sari Con Con Jack Y el perro También Entonces Bueno pues Pues nada Aquí está Este kit De Tim Burton Y Que tiene 24 colores Nada Ya veis que viene El adhesivo O sea viene el kit Con el Con el plastiquito Transparente Esto se va quitando Y vamos aquí Vamos pegando Las piedritas La verdad que es una ilustración Que me gusta Un montón Y bueno Yo creo que se dará Se dará bastante Bien además La La Sari Espello de roja Como yo También volvieron así Rojito Ahora Y Y nada Pues aquí tengo Lo que es Todas las piedritas Vale Como ya veis que viene así El número Que corresponde A A la tabla Vale O sea cuando lo vamos a hacer Lo que tenemos que hacer Es mirar La letra Del simbolito Vamos a la tabla Miramos el número El número que pone aquí Y buscamos La bolsita Correspondiente Y nada También viene La numeración De DMC Que es la que se usa Para los Diamantes Pero bueno Veis que Vienen aquí Todos los diamantitos No lo voy a abrir Pero bueno Ya veis que Hay todo tipo de colores Son diamantitos De los redondos O sea que Nada Esto es muy facilito De hacerlo Y nada Cuando vaya Haciendo el kit Pues ya Os enseñaré Como A ver que tal va quedando Viene con un Kit Básico De estos De bandejita La pega Y El body Rosa O sea que otro más Para Que al final Este paso Voy a acabar Con más bodies Que ni sé Pero bueno A ver si los de poro Y hago cositas con ellos Y demás Así que bueno Pues esto es el kit De punto Diamante De pesadilla Antes de De navidad También me encanta Y bueno Pues empezamos ya Con los de punto De cruz Vale Aquí tengo Este primer kit Que la verdad Que es monísimo Y bueno Yo No lo sabía Pero mirad Es de La marca esta Que a mi me gusta tanto De los de la De los de la La carpetita roja Como digo yo De estos de Spring Y es un conejito Con un osito Y no veis Super cookie Y bueno Para abordar algo así Para mi sobri El más chiquitín De todos Claro Pues luego hacerle O hacerle Alguna Bolsita de la merienda O cosérselo Incluso en el babi O poniéndole así Su nombre La verdad Que me pareció Super cookie Y Y bueno Mirad Es que es Es super pequeñito Pero Pero bueno Nada Aquí está La tela Impresa Ya veis que es AIDA 11 Viene muy bien Rematada Como todos Los de esta casa Que esta casa De Spring A mi Me encanta Vamos Me gustan muchísimo Los kits De esta casa Y nada Pues de dimensiones Super pequeñitos Mirad mis manos O sea que De dimensiones Son 65 Por 43 Puntadas Tiene 12 colores Y es todo Pues a punto De cruz Es completa Bueno Tiene algo De punto lineal También Aquí Aquí viene Mirad la leyenda Que viene otra vez Aquí Pues por si Tuviese que Hacer mal Mirad que Claro Es que Hasta Hasta el organizador Es en tamaño Mini ¿Veis? Vienen estos hilos Que así Bien largos Eso sí Vienen los 12 Los 12 colores De hilo Y bueno Pues bien largos Suficiente Porque vamos Con lo pequeñito Que es el kit Viene una aguja De las gorditas Que estas son Las que Se usan Para el AIDA 11 Luego Dentro Pues nada Tenemos Lo que es El gráfico También Muy sencillito Con el punto lineal Viene el gráfico Mirad Esto Que es raro Que venga así La primera vez Que lo veo Viene el gráfico Imprimido En la misma Solapa Que De la carpeta Pero bueno Y Y nada Y entonces Pues aquí vienen Las instrucciones Para hacer El kit Y nada Como siempre Pues estas carpetitas De tipo Botón Que son tan prácticas Y bueno Y nos Nos ahorramos El El tener que Comprar carpetitas Además en este caso Mirad Es que es blanca Blanca entera O sea no viene Ni siquiera Impreso Lo que es la La marca Del kit Ni nada Por lo cual Luego perfectamente Lo podemos usar Para Para otras labores Que queramos hacer Pues nada Este es el primero De los kits Si habéis visto Esta parejita Los conejitos Y el osito Tan mona Vamos a por el siguiente Bueno pues vamos a por El siguiente kit Que me ha llegado Y es un kit Muy primaveral Y bueno Mirad Es este jarrón Con Margaritas Y mirad Que bonito Cosa tan bonito La verdad Que me encantó Lo vi Me gustó Un montón Ya me apetecía Así Pues salirme un poco De estos kits Que he estado Haciendo yo Hasta ahora Con Tantos rostros Muchas muñecas Las risas Y tal Y ya me apetecía Pues algo un poco Diferente Plan paisajes Objetos Y demás Y nada Vi este Y me gustó Un montón Con estas flores Así Además muy apropiado Para esta época No sé si no empezaré O no Pero bueno Que me pareció Súper bonito Y nada Pues como veis Pues nada Aquí viene Vienen las dimensiones 125 x 160 puntadas Es de esta casa Romantic Astury Y esta casa La verdad Que tiene kits Es muy Tiene muy buena calidad Vale Me llegó también El de El de la selva Con todos los animales Es de esta casa También Y la verdad Que es una casa Que me gusta También Junto con la De la caspeta roja Esta casa Me gusta Mucho Así que bueno Vamos a sacar Aquí vienen Todos los hilos Y demás Aquí tenemos Todo Vale El gráfico Vamos a verlo Aunque bueno Teniendo ahí La tela Tampoco suele hacer falta En este tipo De kits impresos No suele hacer falta Ni la del gráfico Pero por lo que veo Viene todo A punto de cruz Completa Y nada 120 x 160 60 puntadas Y el total Son 22 colores Vale Pues vamos a ver Ahora Lo que es la tela Y demás Bueno Los hilos Son súper súper Suaves Vienen muy bien Mirad Aquí viene un extra Esta marca Esta marca De kits Tiene como Su propia Casa de hilos Pero con los otros De la selva También me pasó Que me venían Los extras Y me venían así Con estas etiquetas Que la verdad Pues bueno Debe de ser Que tienen sus propios Sus propios hilos O que ponen Sus propias etiquetas Pero bueno Sin más Bueno pues mirad Esta es la tela Es de Aida 11 Pero bueno Para ser de Aida 11 Tampoco es de estos Súper súper grandes Me gusta Que viene Arrematada Por todos los lados O sea ya veis Que viene Arrematada Y viene Margen Suficiente O sea viene Muy bien de margen Por arriba Y por todos los lados Viene Margen suficiente Lo que es el gráfico Se ve muy bien Mirad la tela Que bien se ve Todos los colores Las flores Y tal Yo creo que este es De los que se puede hacer Rapidito Rapidito Vamos encima Una Aida 11 Que los Aida 11 Son tan cómodos De bordar Pues yo creo que este Punto de cruz completa No tiene Punto lineal Entonces Pues nada Pues es muy Muy facilito La verdad que no tiene No tiene ningún misterio Aquí tiene las agujas Pinchaditas Vienen Vienen dos De estas De estas gordas Para Para el de Aida 11 Y nada La verdad que Me gusta Un montón De este Este jarrón Lo veo muy apropiado Para esta época Igual lo empiezo Ya os digo Que yo creo Que lo voy a empezar Prontito Y bueno Pues estos son Los hilos Ya veis que Vienen aquí Con Los números Del organizador Y nada Pues mucho Estos verdes Tan bonitos Para las Pues si miramos Lo que es La ilustración Del kit No Pues Los verdes Para las flores Amarillos Para el centro De la margarita Obviamente Hay Un montón De blanco Más verdes Estos azules Para el jarrón Entonces Bueno Pues la verdad Que Este kit Muy 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 Es muy bonito Yo Yo creo Que es de los Que voy a dejar Así A la vista Porque seguramente Ya os digo Que Que lo voy a empezar Prontito Me ha gustado Mucho Los hilos Son Y además Ya veis que Vienen largos O sea No No están Doblados Y tal Yo creo que Viene Buena cantidad De hilos Y así Al tacto Por lo menos Es que me resultan Súper suaves O sea Que El kit Este Muy muy bonito Unas margaritas Ya Pues Yo Hasta ahora No sé si Hecho Bueno Tengo de flores El lirio Ese Los lirios azules Que es un kit Así De jonsunday Pequeñito Y tal Pero así De flores Hasta ahora No había No había hecho Y bueno Ya que estamos En primavera Pues que Mejor época Del año Para Para abordar Unas poquitas flores Que es uno De los De los temas Pues muy clásicos Y muy típicos Dentro del punto Y bueno Como siempre He dejado Lo mejor Para el final Y bueno Este kit Estoy deseando Abrirlo Y verlo Con vosotras Es este kit De Dave White Pero si estáis Esta marca Ya la conocéis Verdad Y mirad Que pasada De paisaje Tan bonito O sea Es que vi Esa foto Y bueno Me parecía Un Una escena Salida De Pues no sé De Tolkien Del señor De los anillos Algo Un poco así Un poco Elfijo Fantasía Y demás Y ya me apetecía También tener así De Algún paisaje Chulo Y bueno Vi este Y ya os digo Me parece súper diferente Era un típico Paisaje Que yo Además No No lo había visto Hasta ahora Por ningún lado Y lo vi Y es de Esos Esos Kids Que es Verlo Y decir Ay Que chulo Pues ya está Es que ni me lo pensé Lo vi Y que este Este Lo Lo quiero Y nada Pues Como siempre Aquí vienen Los hilos Bueno Vienen Vienen unos cuantos O sea Vienen buena cantidad De hilos Vamos a ir viendo Todo A ver Aquí tengo el papelito Con En la foto Toda la tela El gráfico Nada Que viene En pequeño Y además Pues realmente No es un gráfico Porque viene igual Que la tela Así que tampoco Nos va a ayudar De mucho Pero bueno Mirad la tela O sea Este es que Es de los grandes Entonces Es de 300 320 Encima Está alargado 320 Por 120 Puntadas Entonces Bueno A ver El gráfico En sí No lo veo Muy complicado ¿Por qué? Porque tiene Estas zonas De aquí Mirad Este color 12 Todo lo que viene ¿Veis? Ahí hay Muchísimos cuadritos Del mismo color Luego está Todo esto Que ahí En el centro Si hay un poco más De confeti Y bueno Yo lo que haría Pues sería Ir haciéndolo así Por zonas Si no O sea Tenerlo enrollado Un poco enrollado En un Q-snap Y ir Haciendo así Zona a zona Porque como es encima De estos alargados Es como apaisado ¿No? Pues claro Si vemos aquí La foto Es que es Alargado Y Nada Son 20 colores Es una ida 11 ¿Vale? Y bueno Aquí vienen las agujitas Y tal Pero bueno Yo creo Que se hace Muy bien Porque tiene Tiene zonas así De cambio de color Que es más Corresponde más Pues a la parte Central Del paisaje Pero luego Si que hay zonas También Que es todo De un mismo Color Entonces esto Yo creo que De encima Una ida 11 Y tal Yo creo que es otro De los que Se borda Rapidito Rapidito La verdad que Me pareció Un paisaje Precioso Súper bonito Viene bien de margen Por todos Los los Esto Me gusta Que he acertado Con los kits Y vienen todos Bien de Bien de margen De audio Cuando me vienen Esos kits Que tienen el Que os viene Por un lado Tan poquito Margen No, no Estos Me han venido Todos Súper bien Y todos Bien de margen Y bueno Pues estos son Los hilos Que trae Son 20 colores Y mira Que cantidad De hilo O sea Viene 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 Muy buena Cantidad De hilo Pues mucho Estos azules Hay unos marrones Mirad este tono Que bonito Es A ver Voy a acercar así Para que veáis mejor Mirad este tono Que bonito Este azul Cielo Más oscuro Hay mucho azul También Bueno Bueno También juega Con marrones Con tonos Aquí Un poco Más Doraditos Amarillos El verde Y bueno Pues aquí También Mirad este tono Que bonito Los hilos Son muy Muy suaves Al tacto La verdad Que son Muy suaves Y bueno Y también Pues son Son largos La verdad Se me ha caído Por ahí Un hilo Que se me ha caído Ahora lo cojo No pasa nada Pero bueno Que son hilos Muy Muy largos Muy suaves Y me encanta La verdad Que lo que es La ilustración Me encanta De momento A ver De momento Estoy haciendo Kits De estos De grandes dimensiones Y quiero terminar Ya alguno Antes de meterme Con alguno De estos De cobertura Total Pero es que no me digáis Que no O sea Es Me parece Súper bonito Esta zona de aquí Esta cascada Y demás O sea Es que me parece El paisaje Este Me encanta Vamos Me parece Muy muy bonito Es un paisaje Pues fuera de Lo habitual ¿No? Que no Yo no lo había visto Así que Nada Pues cuando Lo vaya haciendo Pues ya os iré comentando A ver qué tal Yo creo que El que sí que Voy a empezar Prontito Va a ser este El de las El jarrón De las margaritas Y bueno Pues espero que Os haya gustado Estos kits Que me han traído hoy Nada Abajo Os dejo El link A todo Con un código De descuento Y que nada Os invito A pasaros por la web Que le hais un vistacito Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao